Martín de Michelis fue presentado en River y reveló por qué aceptó el puesto, qué tipo de jugadores quiere y además sorprendió a todos de la forma que cerró la conferencia. Alguien tenía que hacerse cargo y si bien es cierto que estaba en una zona de confort, nunca lo dudé. Quiero jugadores que quieran estar, jugadores que declaren, como declaró Bruno, pero que no solo declaren bien, sino que después lo hagan bien. Recibí un mensaje muy hermoso de una persona muy importante dentro del seno de River, donde me escribió emocionadamente nosotros nos dejamos la vara muy alta. Hicimos un piso y unos grandecimientos para que ustedes le sigan dando crecimiento al club. Y quiero cerrar con una frase que nació obviamente del entrador más glorioso dentro de la gloriosa historia de River. Él en su momento dijo que la gente crea porque hay equipo con qué creer. Bueno, sigamos creyendo. Muchas gracias a todos. ¿Crees que de Michelis estará a la altura del equipo? Dejalo en los comentarios.